El Bureau Nacional de Estadísticas de China dio a conocer el miércoles los datos de la economía del país asiático correspondientes a los tres primeros trimestres del año que muestran una aceleración del crecimiento en casi todos los sectores. El PIB de China creció un 5,2% de enero a septiembre, superando ligeramente el objetivo anual del país del 5%. Esta cifra sigue al crecimiento del 6,3% del trimestre de abril-junio y del 4,5% del trimestre de enero-marzo. El crecimiento de la producción industrial se aceleró desde el primer semestre hasta el 4% y el mercado de consumo se está activando. Las ventas al por menor de bienes de consumo aumentaron un 6,8% respecto al año anterior. Mientras tanto, la tasa de desempleo de China se redujo al 5% en septiembre, lo que marca el segundo descenso consecutivo. Los sólidos datos económicos trimestrales llegan con la implementación por parte del Gobierno de políticas de apoyo que incluyen recortes de los tipos de interés e iniciativas para apoyar la economía privada.